con temas que han estado candentes. Esta semana, ¿cómo ha estado ocupadita, movidita, mi querida Yasmin Ugalde? Hola Vicente, a ti y a tu auditorio, pues buenas noches. Y no solamente para entrarle al debate, a seguirle con el debate, pues si venimos de una gran mesa con Alina y los compañeros, pues a seguir con los temas, ¿no? Que aparte tienen mucho que ver con lo que estaban platicando precisamente, ¿no? Hay una semana intensa que cimbra, sobre todo a los de la oposición, a estos conservadores, ¿no? Creo que por eso se vuelve intensa esta semana. Así es, conservadores, opositores que quedan desnudados también, como clasistas, discriminadores, racistas, mezquinos, mercenarios, esos son adjetivos de los que yo me responsabilizo. Y para hablar precisamente de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, con un cerro que siempre no estorbó, con una torre que no estaba ladeada como la de Pisa, pues saludemos a Gabriela Arce, psicóloga con maestría precisamente en psicología social, a quien le agradezco mucho por acompañarnos en este espacio sin censura. Gabriela, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Vicente. Para mí es un privilegio estar contigo y con tu auditorio. Gracias por su paciencia. A ver, ¿por dónde le entramos, querida Yasmín? Porque el aeropuerto políticamente es un golpazo para la oposición. Una muestra o una razón de júbilo para los que respaldan la transformación. En fin, muchas, muchas aristas. ¿Por dónde le entramos? Mira, yo creo que lo principal y un poco siguiendo a colación de la mesa anterior, me parece que de resaltar, pues, que es una entrega que se hace a tiempo, a pesar de que muchos, muchas deseaban que así no fuera, pero fue no solamente a tiempo, sino perfectamente en forma, pues, ¿no? Como se había pensado, sin deuda, sin corrupción, pues, es él uno de los grandes proyectos de este sexenio. Eso es lo que duele. Por eso es que cimbra, y ahora salen también con lo del Tren Maya. Este es uno de los grandes pilares que se quedarán en la historia. Hace rato decías, estos que estamos, estas que estamos, del lado correcto de la historia. No solamente es eso, somos los que estamos haciendo historia. Recordemos que fuimos consultados y consultadas, no solamente en la elección del 2018, que ganó el proyecto, que ya venía señalando esta gran obra, sino nos fueron consultados, después recordarán, en estas consultas que se hicieron en las plazas públicas, para los grandes proyectos de este sexenio. Entonces, me parece que eso es lo que cimbra. Yo diría, por un lado, esto. Lo otro, evidentemente, esto otro que se suscita a partir de, pues, de estos mensajes, estas declaraciones clasistas, como acabas de decir, en torno, pues, a millones de cosas. Pero entre unas de ellas, que yo creo que la que habría que resaltar más, pues, es el tema de la ayuda, ¿no? Esta de la señora que se cuela y hace lo que sabe hacer la gran mayoría de los mexicanos, que es subsistir dignamente con un empleo como este, ¿no? Gabriela Arce, la psicóloga, Gabriela Arce, la maestra, Gabriela Arce es capacitadora en educación popular, militante del Ejército de Liberación Nacional, formadora de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Bolivia, fundadora de la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia, exiliada por la dictadura militar en 1980, y actualmente es integrante de la coordinación académica del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Lo menciono, Gabriela, para que pueda entender el golpazo, el gran triunfo para un lado y la gran derrota para el otro. ¿Cómo entiende usted la entrega en tiempo y forma, en presupuesto, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Mira, Vicente, más allá de las cosas que ya nos ha comentado Yasmín, que me parece sumamente importante, que tienen que ver con la oportunidad, el tiempo, el ahorro, etcétera, etcétera, creo que hay un elemento que también hay que resaltar que me parece importantísimo, y es que todos estos ejercicios, no solamente de la construcción de estos grandes proyectos, nada más, lo que decede a la construcción del proyecto y lo que viene para adelante, es la construcción de lo que será y lo que empieza a ser el inicio de un proceso de democracia participativa. Eso me parece sumamente importante porque además implica un proceso de formación política en la ciudadanía, de tal manera que el pueblo nos damos cuenta de que la política no la hacen solamente unos cuantos, no es cosa solo de políticos, la política es de todas y de todos. Esto me parece sumamente importante y creo que me gusta resaltarlo, sobre todo por el espacio que estamos ocupando, en este espacio de la coordinación académica en el Instituto Nacional de Formación Política, y además teniendo en cuenta que nuestra tarea es justamente la de la formación política en el entendido de que esta no es un aprender de memoria, ningún abecedario, es tener la posibilidad de abrir espacios democráticos y democratizadores para que sea el pueblo el que mire su realidad, reflexione su realidad y se organice. Y esta organización definitivamente va a incidir en esto que decía este compañero Gerardo Villegas, que decía el presidente está solo. Y yo digo, pues no estoy segura de que el presidente esté solo. Creo que es acompañado de un pueblo cada vez más informado y nuestra responsabilidad desde el instituto es que no solo esté informado a través de medios como el tuyo, sino además sea un pueblo organizado y participativo. Me parece que estos proyectos que se están dando y de la manera en que se están dando están abriendo justamente este gran camino, nuestra gran ruta hacia la democracia participativa. Maestra, no puede estar el presidente solo cuando ves a un señor en bicicleta con su bocina, circula en redes sociales, se viralizó el video promoviendo el voto en la revocación de mandato. No puede estar solo un presidente cuando miles de personas, a mí nadie me lo contó, yo estaba ahí, miles de personas llegaron desde Estados Unidos desde diferentes partes de México, para estar ahí en el aeropuerto, el aeropuerto tan ridiculizado, vilipendiado, atacado, que es una de las insignias de la cuarta transformación. Me queda claro, pero esa participación del pueblo es la que a mí en lo particular me genera mucho, me conmueve y creo que es tema de estudio, de análisis, la gente que vimos en el aeropuerto, la gente que nos ha tocado ver y saludar, escuchar en la gira del presidente de Estados Unidos, tanto en Washington como en Nueva York, ese es el pueblo, la gente de a pie, como les llamo seguido aquí en Sin Censura, maestra. Desde luego, y esa gente de a pie no solamente dijo un basta el 2019, sino además el 2018, sino además que estaba absolutamente imbuido de una gran esperanza, y me parece que esa esperanza, además de haber sido en gran medida, pues, conducida por Andrés Manuel, me parece también que es una esperanza que radica en el pueblo mismo. Es un pueblo que se dice, ahora tengo la posibilidad verdaderamente de encontrar las respuestas que he estado buscando, de construir los espacios que necesito para dar las respuestas que he estado buscando. Y eso me parece que es fundamental y creo que es un paso enorme, enorme hacia la construcción de una sociedad organizada, una sociedad participativa, y una sociedad que no implica necesariamente el apoyo ciego, también implica la posibilidad de un apoyo reflexivo que en sus momentos puede incluso poder ser de alguna manera crítico, pero el ser crítico no significa no apoyarse a sí mismo, porque el proyecto que se está dando en este momento de la 4T no es otra cosa que el proyecto del pueblo. Por lo tanto... Fíjese, yo le pregunto a usted, ¿no le parece también fascinante esto que leo como estrategia de la oposición de buscar a través del ridículo de la denostación, de la subestimación del pueblo y de lo que significa el pueblo de esta manera desarticular esta... este identificarse con un movimiento o con un presidente en este caso? Se lo digo porque estoy viendo precisamente una opinión de Javier Lozano, este panito.